Hola, una semana más. Bienvenidos a Compane y Vino. Esta semana os proponemos un entrante bien rico de cara a las fiestas de Navidad que se avecinan. Se trata de una crème brûlée de pâté de foie con cristal de caramelo. Un plato que tiene como base la cocina francesa, claro. En un cazo y a fuego fuerte pondremos a reducir el vino tinto hasta casi la consistencia del caramelo. En una sartén con aceite pondremos a rehogar la cebolla. Cuando la cebolla esté dorada, añadiremos los hígados de conejo y de pollo, que previamente habremos limpiado muy bien. Y dejaremos que se vayan friendo y mezclando los sabores durante unos 10 minutos aproximadamente. Una vez los tengamos bien hechos, pasaremos los ingredientes al vaso de la batidora. Añadiremos la reducción de vino tinto y lo trituramos todo. Seguidamente añadiremos sal y la mantequilla. Y acabaremos de triturar hasta que nos quede una consistencia espesa. Colocamos la mezcla en las cazuelitas típicas del arroz con leche o la crema catalana. Y lo llevaremos a la nevera durante 3 horas como mínimo, consiguiendo que la mezcla adquiera la consistencia de paté. Y ya tenemos el plato. Solo nos quedará, en el momento de ya servirlo, espolvorear azúcar glas y quemarlo con un soplete o con un quemador tradicional. Os recomendamos que lo sirváis inmediatamente en la misma cazuelita y que lo acompañéis con unas tostadas para poder untar el paté. Ya sabéis dónde encontrar más detalles de la receta. www.companyvino.com Muchas gracias, como siempre, por seguirnos y hasta la próxima receta.